Walter, ¿no soy elegible para Medicare? ¿Qué cosa es lo que hago? Vamos a responder una pregunta y vamos a tratar de entenderla juntos, ¿ok? Primero que nada, mi nombre es Walter Bernoulli y te doy la bienvenida a tu canal Aprendiendo Medicare. Antes de continuar, te voy a invitar a que te suscribas. Te voy a invitar a que te suscribas, a apoyarnos con tu suscripción. No solamente pues para poder crecer esta comunidad, sino también para que recibas la notificación de los videos todos los días, ¿de acuerdo? Subimos videos todos los días o subimos la clase de cómo funciona Medicare al menos una vez a la semana, ¿sí? Así que suscríbete, apóyanos con tu like y si necesitas a gente, ya sea porque eres nuevo en Medicare o porque quieres cambiar tu plan, llámanos al 1-800-560-9169 o también si quieres saber cómo funciona Medicare, visita aprendiendomedicare.com, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a responder esta pregunta de un usuario, ¿verdad? Es el mismo usuario que responde pues al video que pusimos en vivo, cómo funciona Medicare en los Estados Unidos, cómo usar la tarjeta de Medicare, ¿verdad? Entonces la persona, yo les pediría a los amigos que ponen preguntas que sean un poco más claros porque pues, o sea, acá dice, mira, hola, no pone el nombre, pero dice, hola, y si mi tarjeta de Medicare no es elegible, ¿qué puedo hacer? La pregunta es, ¿eligible para qué? O sea, si tienes la tarjeta y no eres elegible, o sea, la tarjeta de Medicare, ¿sí? Una vez que tú tienes tu tarjeta de Medicare hay algo que tú tienes que entender, ¿sí? Acá yo puedo, acá lo más importante es lo siguiente, yo voy a ser muy enfático en lo que voy a decir. Hacer el trabajo, la tarea de entender cómo funciona Medicare, de elegir un plan para una persona que es muy tediosa, ¿de acuerdo? Es muy tediosa, te digo lo siguiente, yo básicamente conozco personas, conozco personas que leen bastante del tema, saben bastante del tema, pero literalmente no pueden organizar el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que entiendas es lo siguiente, puedes tú leer un montón de cosas, un montón de cosas, papeles, páginas, libros, cosas acerca de Medicare, lee lo que tú quieras, pero la información se vuelve conocimiento cuando está organizada, ¿sí? Entonces, básicamente es bueno que tú leas bastante, pero es bueno que tú te sientes con tu agente para que te explique cómo funciona Medicare y pueda organizar todas esas ideas, ¿de acuerdo? Sí, a veces absorbemos de todos lados y no sabemos qué es esto, qué es el otro, entonces tú necesitas entender. Acá la pregunta que me hace la persona si mi tarjeta de Medicare no es elegible, yo creo que está mal formulada la pregunta, ¿de acuerdo? Quizá la persona nos dice, ¿y si no soy elegible para Medicare, qué cosa es lo que hago? Bueno, la única forma de ser elegible para Medicare es aplicando a Medicare tres meses antes de cumplir 65. Una vez que vayas al seguro social a gestionar tu inscripción, búscate un agente que te asesore, que te explique cómo funciona Medicare. No tengo que ser yo, ¿verdad? Busco un agente local, ¿sí? Busco un agente local, pero lo que sí te diría que obtengas de mi persona, de mi persona, ¿de acuerdo? Obviamente si decides que sea tu agente en buena hora, pero lo mínimo que yo te puedo ofrecer sin compromiso, ¿de acuerdo? Es visita aprendiendomedicare.com para que puedas ver la clase completa. Yo te prometo, te prometo que van a ser los mejores 45 minutos, 50 minutos, una hora que dura la clase invertidos, porque básicamente tú vas a poder entender cómo funciona Medicare y organizar tus ideas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sé que es un estrés, ¿sí? Es un estrés estar recibiendo información de todos lados. Pero en el momento que tú encuentras un mapa, encuentras básicamente una plantilla, ya ves la forma de cómo organizar tus ideas, toda la información que te viene, básicamente va a poder ser discriminada. No, esto me sirve, esto no me sirve. Por eso te invito a que veas la clase que está en nuestra página aprendiendomedicare.com y que te suscribas porque nosotros subimos la clase los lunes y los sábados, ¿ok? Bueno, sin más nada, Dios los bendiga, cuídense bastante. Si no tienes agente, llámanos al 1-800-560-9169, 1-800-560-9169, ¿ok? Voy a pasar a responder estas preguntas. No te olvides de suscribirte. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.